En un ratito nos charlamos. No sé si están viendo. ¿Qué te pareció? Porque vos también me escuchaste y empezaste a ladrar un poquito por lo bajo. Yo quiero decir algo. Me parece que hay una nueva que me parece muy bien. Es un paso adelante. Vamos a ver si se confirma. Como a River le cuesta entrar jugando, como le cuesta, está pateando de afuera. Perfecto. Hacerlo noté. Muy bien. Tiro de afuera, tiro. Muchachos, no demos tanta vuelta. Tiro, tiro de afuera, tiro de afuera. Sí. Que se puede jugar bien sin brillar. Se puede jugar bien sin brillar. Ayer River jugó bien sin brillar. Y jugó en San Lorenzo, por ejemplo. Jugó muchas veces bien sin brillar, por ejemplo. La comparación es a bien mal. Si el isque en la luz, por ejemplo. No, la diferencia es a bien mal. A bien, sin brillar. Empezando, no me desenfoques. Te lo pido, por favor. Viene tranquilo. Si el isque en la luz este campeonato. Juega bien sin brillar, por ejemplo. No, pero hay diferencia entre River y San Lorenzo. River ataca. Es la única diferencia. Mínima, grande, chica. Tantemos hablar de River 10 minutos sin comparar con San Lorenzo. Yo creo que lo mejor que tuvo River es que encontró el equipo. Ah, era el equipo lógico. Encontró el equipo. Era el equipo lógico. Encontró el medio acá. Viste que no es tan difícil, muchachos, el fútbol. Vieron que es 11 contra 11. Pero para quién dice que encontró el equipo. Hay que darsele al compañero. Por eso va a jugar con instituto, por ahí le va mal, y cambia de nuevo. Bueno, ¿cómo sabés que encontró el equipo? Hizo un equipo lógico. Ahora todo, ché, muy bien, muy bien. Un equipo lógico, el 4 de 4, el 2 de 2. Con dos delanteros. Para mí lo mejor de River, con dos delanteros, tuvo equilibrio. No quedó mal parado, salvo una, jugado dos. Fue efectivo, porque atacó y convirtió. Fue el arco en cero. No pasó sobresaltos, salvo un mano a mano a los 20 minutos. Bien armario en esa. Debió haber resuelto el partido un poco antes. Juego asociado. ¿Para vos encontró el equipo algo? Juego asociado, el 5 bien parado, Aliendro recuperando nivel, y le recuperó algo más. Muy importante. Recuperó banco de suplentes. Está bien, pero ahora el entrenador es de cambiar según el rival. O sea que ahora... No, 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 yo creo que puede cambiar. No cambia todo el equipo. Yo digo que encontró el equipo. Por ahí hay 5 o 6 cambios. Cuando yo digo que encontró el equipo, y esto lo digo para todos los equipos, porque yo encontró el equipo, me refiero a 9 o 10 jugadores. Después puede haber 1 o 2 cambios. Bueno, vamos a escuchar. Lo que no puede haber es 6 o 7 cambios. Vamos a escuchar lo de Michele, dale. Hoy lo hicimos bien. Y digo que si hay algo que está bien, no hay que desarmarlo. Así que intentaremos dentro de los errores que tuvimos, corregirlos. Y desde ahora, o desde ahí, poder hacernos fuertes. No, a ver. Siendo por parte de Ariel. En un entrenador que decide cambiar mucho, y que cambia mucho, decir, bueno, lo que está bien no se toca. Y nosotros hablamos en la previa ayer. Yo ayer en la previa les pregunté, ¿les gusta el equipo? Y ustedes empezaron a decir, sí, bueno, qué sé yo. Y en un momento les hice el juego. Si les cambio a Nacho por barco, o les cambio a Solari Colirio, ¿no me dicen en la previa que está bien también el equipo? Sí, porque el River tiene algunos nombres, que son más o menos los mismos en cuanto a nivel de rendimiento. Como primera medida, hay un sincericidio del técnico que puede ser positivo para el River. Porque lo que está reconociendo el técnico es que no cambia todo el equipo por el rival. Está reconociendo que cuando algo funciona, lo quiere tocar poco. 100%. Bueno, es el mismo que dijo antes, que le gustaba cambiar la victoria y no la derrota. ¿Se acuerdan? Por eso digo, pero si a partir de Ecuador... Esperá, esperá. ¿Podemos coincidir que es un sincericidio? Para mí era obvio. Porque está reconociendo que River no jugó nunca bien salvo partido con él. Para mí lo veía el país. Pero él no decía eso. Pero no decía para no darte de comer, Lucas. El país veía... ¿Vos te pensás que es tonto que llevaba del partido en Huracán y le decía, qué bien jugamos con Huracán? Vos decís que de Micheli no dio de comer hasta acá, con lo que decía. Y si él se trata de controlar con las declaraciones. Igual ya en la conferencia prensa es decir, yendo para adelante, yendo para adelante, vamos a tomar con esto como cierto. Lo que acaba de decir es que hay un partido que se jugó ayer que le gustó. Sí. Que fue un partido completo, además. Después tenemos que debatir si fue un partido completo. Pero que a él le gustó. Pero acaba de seguirlo también. No, pero... No, para mí completo... Y bueno, pero ahí está. Ahí está tu duda. Para mí completo no fue, pero jugó mejor de lo que viene jugando. Ahí está tu duda. ¿Al final? Claro, poco y nada. Hay que retocar. Poco y nada. Bueno, ¿qué te va a decir? No, no, poco y nada. Hay que retocar. Para, para, para. Una sola cosita. Él recién dijo Nacional de Uruguay. Sí, al que vos subestimaste durante un año entero. Al que Boca no le ganó el año pasado. Pero más allá de eso. ¿Vos no subestimaste un año entero? No, no. Yo lo que digo es nadie, nadie, y esto lo digo como regla general, nadie baila nunca a un equipo uruguayo. Ahora... No, pero no se puede. No se puede. Sacan algo de donde no... No sea tan obvio. Bueno, díganme que... Lo hubieras dicho el año pasado. Yo dije que era... En el sorteo le había tocado favorable. Dijiste lo más fácil que le podía tocar a Boca. Para un octavo de final, vos agarrabas los 16 equipos, para un octavo de final, yo entiendo... Era bueno. Ahora, bailar... Son equipos. Nadie baila un equipo uruguayo. ¿Por qué digo que no fue un partido...? Ni respeto al fútbol uruguayo. ¿Por qué digo que no fue un partido completo? Primero que River jugó mejor de lo que viene jugando. Y es normal que el técnico... Jugó bien. Que el técnico a partir de esto diga, che, acá hay una base. Buenísimo. Después vamos a confirmar a ver si es verdad que hay una base. Tampoco de lo que venía jugando vamos a pretender que brille. A ver. Yo lo que quiero decir es que con este nivel... Con este nivel... Ya está. El despegue es esto. Yo digo que mantendremos con esto. El despegue fue el segundo tiempo del otro día. Perdón. Ese fue el despegue. El segundo tiempo del otro día. Ayer te daba señales que River iba a empezar a aparecerse con distancia y con matices aquel que salió campeón. ¿El segundo tiempo con central? ¿Te iba prendiendo un acero? El segundo tiempo con central para mí fue fantástico. Fue mucho mejor de ayer. Y anoche el promedio le da altamente positivo. Y demostró algo que... Y esto se lo respondo a Lucas Beltramo directamente. Ah, dale. Demostró que no es Borja dependiente. Ayer Borja tuvo un mal partido. Un mal partido de Borja. Incluso de Solari. Igual la Borja dependencia viene en baja en las últimas fechas. Yo trataba... Ariel. En los últimos siete partidos... Yo trataba de evitarlo. Yo trataba de evitarlo pero voy a caer en la comparación. Me parece que estoy viendo una desesperación por decir que hay equipos porque Borja encontró el equipo hace un par de fechas. Entonces con un partido... Salgamos. ¿Sabes qué pasa? No, no, no. No voy a salir a ver por qué. No. Intenté pero ya van dos, tres referencias y lo tengo que decir. Cuando Boca se dijo que encontró el equipo ¿saben qué se decía? Muchachos, tranquilos. Van dos, tres partidos. Bueno. Bueno, acaba uno. Pero por eso... Pero yo no estoy tirando... Acaba uno. Yo dije que Boca encontró el equipo después del quinto partido bueno. Da la sensación que... Bueno, pero... Paré un poquito. Paré un poquito. No sé si el equipo pero sí el sistema. Eso. Para mí encontró el esquema. A ver. En control esquema. Los tres volantes. Dos delanteros. Tres volantes, un enganche. O sea, contra Instituto va a jugar así. Yo creo que sí. No sé. Pará, 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 pará. Tendría que jugar así. A ver. Yo creo que sí. Pero después... Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Luka? Seamos sinceros. Seamos sinceros. Porque si después no juega Echeverri y juega Lanzini el sistema es lo mismo. Sí, obvio. Si podemos decir ah, pero no juega Echeverri y juega Lanzini. Cambio el sistema y se vuelve a poner a los dos entregrados. Por eso cuando yo digo... Yo digo que para mí es el sistema que puede jugar por los jugadores que tiene. Por eso cuando yo digo... Pero Rolfi, perdón, perdón. Hay algo que... O sea, nosotros hasta acá veníamos hablando de un entrenador europeo que no era la vieja usanza del fútbol argentino de los once de memoria. Es que no soy... De repente salimos todos a hablar... No, 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 no. Perdón, perdón. De repente salimos a hablarle... Cuando yo dije... Rolfi, cuando yo dije... Lo cambiaba... No, 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 no. Además, dicho por él. Lo cambiaba... Era una antigüedad que el once de memoria era una antigüedad. No, no, no. Pero no me escucharon. Siempre decían que el once de memoria era una antigüedad. Te digo lo que me dice mi mujer. No me escuchás. No me escuchás. No me escuchás. Cuando yo digo... Equipo lógico. Cuando yo digo que la gente nunca se equivoca. Le preguntaba previo al partido central y le dabas a conocer la formación de River, cualquier hincha de los 90 mil que van al Monumental te decían un desastre esta formación. Anoche preguntabas y te decían... Equipo lógico. Es más, vos decías porque lo venían jugando mal. Repito lo que dije hace cinco minutos. Encontrar el equipo no es once de memoria. Es nueve-diez. Es nueve. No, vos decís que lo que está mal hay que dejarlo. River encontró a Solano. River salió a jugar ayer con cuatro titulares confirmados. Yo te voy a decir una cosa. Hasta ayer eran cuatro. Hoy la única duda es, para mí, Solario Colidio. Es un montón. El resto de los diez es titular. Pero tiene un agregado. Es un montón. Está bien. Y tiene un agregado y no era agregado. Pero ahora sean diez. Antes del partido eran cuatro. Que sean nueve. Que sean nueve está bárbaro. Claro. Que los nueve... Yo no digo once de memoria. Por eso por un partido. Pero eran cuatro antes, muchachos. Ustedes... A ver, el mejor River, el mejor River, ¿cuál fue? El de los primeros seis meses. El de los cinco volantes. ¿Cuántas veces se cambió los cinco volantes? Casi nunca. Casi nunca. En ese campeonato. Pero no ese equipo de memoria. Pero era cinco volantes. Se le reprocha a Demichelis. Que no mantiene una formación. Y ahora de repente... ¿Por qué no están bien, Ariel? Un partido seis, siete puntos. Pero porque no estaban bien encontró el equipo. Pero perdón. ¿Qué dice Ariel? Si encontrás el equipo, cuando venga un rival importante, si haces un cambio es mínimo. Sí, mínimo. Cuando el equipo funciona mal, aparece un rival interesante y cambias todo. Lucas, no tengo... Cambias el cinco, cambias el cuatro, cambias el tres, cambias los puntas. No tengo el partido de Vélez. El partido de Vélez cuando ganó cinco a cero, ¿el próximo partido jugaron los mismos? Vélez, ¿quién fue? No, la única que repitió fue después de Riestra o antes de Riestra. No, lo pasan a veces por lesión. No, jugó Vélez y Riestra. Eso, eso fue la única que repitió. Repitió. Pero ahora queda demostrado... Repitió, cuando vio que jugó bien con Vélez. Al otro partido lo repitió. Después no sé qué pasó. Pero digo que repitió. Anoche quedó algo sentenciado, que lo tiene que aprender de Michelis porque le va a servir para el presente y para el futuro. Que en River piense Táchira, que en River piense Libertad. Pero no River. No, no de Michelis pensar en los rivales. Vos sos River. Pará, pará, pará. Mirá si vas a pensar en Instituto. Que Instituto piense en vos. Con todo respeto por Instituto. Con el buen partido de Echeverry. De enganche, como vas a cancha Instituto, vos decís no, no. No, vamos a jugar con enganche ahí. Vamos a jugar 4-2. Para mí, por las condiciones que tiene tan vertical. Echeverry es muy vertical. Sabe encontrar los espacios libres. Se saca un hombre encima con mucha facilidad en el mano a mano. Yo creo que River tranquilamente podría jugar con 5 mediocampistas y con Borja solamente adelante. Y con Echeverry un poquito... En segunda punta. Pero, ¿qué cambio haces con respecto ayer? ¿Qué cambio haces con respecto ayer? Pongo a Barco en el equipo. Y saco a Solari. Pongo a Barco y saco a Solari. Para mí... Barco tiene que convivir con Echeverry. Para mí, ese es el único cambio. A ver. O Colidio. Después del partido de ayer da la sensación que River encontró la forma con respecto al esquema de jugar con 3 volantes, uno más suelto adelante, de que Herrera hace 4 titular, 2 delanteros. Encontró la horma River que de Michelli, según lo que declaró... El formato. El formato. No debería cambiar en un partido importante porque es el equipo titular. Estamos de acuerdo. Ahora, si queda un margen para hacer algún cambio sin que este equipo pierda la identidad de ayer, es poner a Barco por uno de ellos. No te cambia el equipo. No perdés la... O jugar sin enganche. O jugar sin enganche. River recuperó... Tener a Lanzini recuperado y a Barco en el banco es un plus. Es un plus cuando vos no vas ganando y ayer cuando vas ganando... Sí, pero vos le tenés que encontrar un lugar a Barco dentro del equipo para que comparta con Nacho y con Echeverry. Tranquilamente lo podés poner al diablito de segunda punta. Sí, es un segunda punta. Para mí es más segunda punta que un enganche. Yo le daré una chance porque no a Colidio jugando como fue ayer. Estaba pensando en los... No pegado a la racha. En los 27 técnicos restantes. La variante que tiene River. Estaba pensando en los 27 técnicos restantes. Si River, con todo lo que tiene a esta altura, encontró el equipo, el entrenador dice que encontré el equipo, bueno, con eso tenemos para darle por lo menos tres meses más a cualquier entrenador. O sea... Totalmente. Carlitos Tevez, el independiente... Totalmente. Hay que darle tres meses más para que encuentre el equipo con tranquilidad porque si River encuentra a esta altura... Y aparte con un técnico que hace un año y medio que está en River y con el material que tiene River. Por otro lado, River tiene más presión, el técnico, porque tiene más variantes también. Y aparte nosotros decimos no encontraba el equipo, que es cierto. Y esto no va por lo que diga o no de Michelis. Va, uno se acuenta por lo que hace. De Michelis cambiaba el equipo por demás porque no encontraba el rendimiento. Si no, no lo cambiás tanto. Por eso, a partir de ahora hay que analizar cuántos cambios hace de Michelis. muchachos, el equipo de River? ¿Cómo terminó siendo? ¿Con Simón de 4 o con Herrera de 4? ¿Cómo terminó siendo? ¿Con Villagra de 5 o con Fonseca de 5 o con Cranerita? ¿Cómo terminó siendo? El país veía que Aliendro tiene que acompañar al 5. ¿Cómo terminó siendo? ¿Cómo terminó siendo? Aliendro. Pero estaba bien la búsqueda. Así es familia millonaria como mencionaban los periodistas en el informe. River logró un triunfo importante ante Nacional en su primera presentación como local en la Copa Libertadores 2024 que se festeja por partida doble y es que se afianzó como líder del grupo H del certamen continental y además superó a Boca en el ranking de puntos de la Conmebol. Carrera fundamental para clasificarse al Mundial de Clubes 2025. El millonario se impuso con un golazo del Diablito Echeverri en el primer tiempo y otro tanto de Facundo Colidio sobre el cierre del partido para quedar en lo más alto de su zona con 6 unidades de 6 puntos diputados. Su próxima presentación en la Libertadores será el 24 de abril como visitante ante Libertad de Paraguay escolta con 3 unidades. Con el triunfo de la noche antenacional River alcanzó los 73 puntos en la carrera por llegar al Mundial de Clubes 2025 a través del ranking de la Conmebol la confederación continental a la que pertenece. Como Palmeiras Flamengo y Fluminense ya están clasificados como campeones de las últimas ediciones de la Copa Libertadores y aún queda un cupo en blanco que ocupará el ganador de la edición 2024 el quinto y sexto en sacar pasaje desde Sudamérica será para los mejores posicionados en el ranking de la Conmebol que hoy lidera el más grande con 73 puntos seguido de Boca con 71. También tenemos que recordar que el CNI se nos sumará puntos en esta edición de la Copa Libertadores porque no la disputa. Estaremos siguiendo esta situación de cerca así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.